5, 4, 3, 2... Bueno, aquí estamos en nuestro especial de Halloween. Bienvenidos a la tercera hora de esta noche. 8.54 minutos, aquí está Juan Palaguna. Estoy yo, Dani Tres Palacios. En las cámaras está Dani Murcia, está David Robles, Xavier Piñeros, Alejo Montoya. Y bueno, les acabo de publicar en Instagram del cartel de la mega algo que dice ¿Qué ha sentido u observado en nuestro recorrido en el edificio abandonado? Para que dejen sus comentarios. Muchas veces ustedes ven o escuchan cosas que nosotros aquí no. Les repito, tuvimos una puerta que se cerró o un par de puertas que se cerraron solas, unos bombillos titilando, unos chillidos reportaron aquí mis compañeros del primer piso. Dani pregunta, ¿y ese querido que le responde? Yo no lo oí, yo no oí el querido porque lo oían eran ellos en el radio, el teléfono. Yo en el radio, el teléfono mío, pues cuando ustedes saben, cuando no hablaba por radio, el teléfono aquí no obturó un botón, pero yo solo oigo mi voz. No oigo nada, entonces yo no oí nada. Brian Caliendo dice, Dani, solo la puerta que sonó. Así que esa fue fuerte. En los chillidos escuché un tres veces sí, dice Alejo Sacri. Lo de la puerta fue extraño, dice Kevin Bloom. Hubo un momento en el que se escuchó un gemido, dice Gera Roca. Ese edificio ha dado mucho miedo, no siento cosas extrañas, estar murmurando haciendo sonidos, dice Camilo 27. Se escuchó una voz cuando Edwin lo empujó, con un suspiro grueso detrás, dice César Julián. Dani, usted le ha respondido cosas por el radio. Dani, yo vi una sombra por la tabla guija y por la vela. Se escuchó un ventarrón fuerte cuando Role estaba manipulando la guija, dice Viviana Pinzón. Lo del bombillo es normal. También pasa en la casa de mi abuelo es porque son halógenos. El resto de las cosas, sí, Diosito lo puede, dice el abuelo. Ah, bueno. Pero ¿por qué el resto de bombillos no titilan? Porque mire, hay bombillos, aquí encima nuestro hay muchos halógenos y no titilan, ¿no, Laguna? Sí, no, es lo correcto lo que se está diciendo. Ah, yo he escuchado otra respuesta ahí en Twitter. Un día es que los bombillos que aún así no hubo un instrucción que tenía conozco. Y podemos hablar mucho. Pero no es el mismo que muchos bombillos del mismo estilo y no titilan para nada. Entonces es algo como un poco a tener en cuenta. Ya hemos tenido algún tipo de manifestaciones como la cerrada de la puerta de miel, donde no tenemos objetos abajo. Quizá es una decisión de una manera que lo tenemos más nosotros. Entonces ya vemos que nos quedan pisos por recorrer. ¿No tenemos un camino ahí? Queda mucho. Apenas hemos estado en el primer piso en el parqueadero. Ahí en la cuenta del cartel de América estamos transmitiendo otra vez en vivo y en la cuenta de la que nos ha transmitido. Había prendido velas. ¿Sabes? El uso de tener velas encendidas en el parqueadero, en los diferentes pisos, o por donde vamos pasando, ¿cuál es el objetivo de las velas? El objetivo para poder de alguna u otra manera armonizar este espacio, a través del elemento fuego, y porque de alguna manera se hace con una petición, no solo efectivamente por limpiar y retirar, sino que de alguna u otra manera también ese instrumento, ese elemento, le es un poco, digamos, molesto para las entidades, de alguna u otra manera, y es algo muy natural. Con el de hielo podemos ver el reflejo en algunas velas que son muy quietas, de un momento a otro tiende como a parpadear, a saltar, y eso también es un indicio, de una forma natural que sea el tipo de existencia de alguna actividad paranormal o presencia. También se hace con el tipo de armonizar el espacio, porque de alguna u otra manera no venimos a molestarles, sino son ellos que de alguna u otra manera logran identificarse y decir y hacerse sentir de alguna u otra manera de una forma con respeto, literalmente. Bueno, en esto ahora vamos a hacer lo mismo, la huella creo yo, vamos al segundo y tercer piso, y nos dividimos, unos van hasta el tercer, otro del mundo, y después cambiamos, y así hacemos un poquito. Entonces Laguna tiene, el libro de Laguna hace con el... Bueno, entonces aquí estamos, si ha de medio un momento con esto, Vale, un abrazo a Lago Montoya, el grupo Morrigan, espérense, más o menos, tengo los audífonos, a ver, todo esto es el vivo, para tratar las mentiras a ustedes, eso, muy bien, y ahora Robles, si quiere va a ser con Laguna, tienen el radio, sí, sí, entonces, escojan, segundo o tercero, tercero, segundo o tercero, ah, listo, entonces ellos arrancan al tercero, la cámara, pues por el segundo, por el tercero, por donde queda, si quiere hacer los tomas, si quiere hacer el sótano o solo, ahí está la huella en el ascensor, pintamos todos esos videos, ¿no, Murcia? tengo tomas de apoyo, si, usted va haciendo tomas por donde quiera, en realidad, el día es que los estudian todo eso, ¿sabe tiene un live, sí? señor, Robles tiene el otro, ¿Robles tiene el otro live? sí, yo lo estoy haciendo aquí, Robles tiene la mega, yo tengo una mega, entonces, si quiere va a ser con la linterna, y por eso, acá tenemos para la linterna, es bastante parte del cielo, estamos nosotros en el segundo piso, y nos encontramos con dos apartamentos, estamos en pronto al apartamento 202, nuevamente hay un baño, un baño, bastante grave, varios espacios, todos los correos que pueden ver en nuestras cuentas de Instagram, en la mega, en la mega, en la mega, estamos en un apartamento, dos baños, es una mariposa, no, si es una mariposa, una mariposa negra, en el baño, nos hemos encontrado con una mariposa negra, para la maternidad, para mejorar, para el final, eso, es un, para larazón, lamentablemente, y para el piso, es el tuyo, y bueno, estamos en un centro, nos hemos encontrado con la raza, que es, el primer piso, con el agua, una una, puedes tomar, con él, , con él, y yo, apuntado con él, el primer piso, y, Ya estamos aquí recorriendo uno de los apartamentos y de los apartamentos que hoy en el centro piso. Ustedes un momento. ¿Qué? Uy, está muy bien. Ahí lo movió, ¿no? No. Bueno, por ahora no encontramos nada. ¿Hay alguien aquí que se quiera para libertar? Pues por ahora no pasa nada. Estamos avanzando hacia unos baños. ¿Sabes cuántos? Estos son unos caídos muy grandes. Entonces vamos a ir desde acá. Vamos a seguir avanzando. O sea, Daniel, ¿cómo va? Eh, miren, nosotros estábamos aquí en el apartamento alejados de un cable de un citófono que está colgando cuando Xavier se dio cuenta desde lejos y ese cable se está moviendo y se estaba moviendo más fuerte y ya se está quedando quieto. El cable de un citófono, repito, donde no hay absoluto viento, no hay nada. Las ventanas están cerradas y el cable se estaba moviendo. En Instagram lo alcanzaron a ver. Ustedes los estaban conectados en el cartel de la Mega. Nadie lo movió y se estaba moviendo el cable solo en este primer apartamento del segundo piso. ¿Sabes, siente algo extraño? Sí, es como una actividad ahí de... de... como esa sombra literal. Pero trato obviamente que mi vista no me haga en el mal lugar, porque reflejo en el delante de la lámpara. Pero sí, es una sombra con sangre. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Qué pasó? ¿Como? ¿Una luz? ¿Completo? No, no, yo vamos a ir entre los dos y dos. ¿Por eso? ¿Pero se volvió a apagar? ¿Está prendida? ¿Aquí prendida? Bueno, y así tuviéramos tacos, los extraños pies desprendieron la luz. Este es el otro apartamento, mira, la luz es suya, eso quedó en el Instagram de la media, ¿sí? ¿Hay alguien aquí? Hola. ¿Mira esos espacios de animales? Sí. ¿Como gatos? Gatos, parece. Sí. Mira, aquí hay manos. Pies, botas. ¿Botas? Sí. Pues va a través de una tomar agua. ¿Alguien aquí? ¿Qué hay dentro de esto? Perfecto. ¿Y se mantiene prendida? Sí. ¿Muchas dos días? ¿En qué sentidos? ¿Aquí estáis? ¿Se mantiene prendida? ¿Muy bien? ¿Muy bien? ¿Muy bien todos los switches en la transmisión de Instagram de la transmisión de la transmisión que no hay ni los switches? Nosotros estamos aquí en este piso. El psicólogo que se movió, ya está completamente quieto, pero se movió cuando estábamos, nadie lo tocó, nadie lo tocó, no se puede descargar. Pero ese es un apartamento y el otro es allá. Sí, eso es lo que no entiendo. Ay, se salió la gana. Bueno, vamos a entrar al otro apartamento del segundo piso. Vamos entrando aquí también en Chimenea, salas, cuartos. Hola, buenas noches. Vamos a entrar. La bonilla, nosotros estamos entrando en la forma para el otro piso. Nosotros acabamos de entrar a los dos, o sea, 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 a los dos. te va a decorar en este segundo piso, ¿sabes? Pues el tipo es como sombras, sonras, es lo único, porque estamos hablando con el dueño del premio, en donde él me preguntaba que si había vuelto a ver o a visualizar al señor que vi, realmente al principio del programa, y hablamos más o menos como extra, y tenía ese tipo como de parentesco, si a su señor, el padre lo ludo eliminar, aunque pues por su apariencia física, lo tengo que preguntar un poco más a señor Abel, pero literalmente él falleció un poco más joven, pero hay algo tal vez en relación, y yo preguntarles a él, con el tema de un hombre y de su padre, aunque no lo he vuelto realmente a percibir o visualizar o sentir, al principio fue el programa literalmente. Muy bien, entonces en este momento aquí me has calmado todo. Calma, calma. En este segundo piso. Muy bien. Seguimos caminando aquí, estoy mirando usted para acá, en aquí otra parte. Estos cuartos. Este es el ascenso. Hola. 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 ¿Hay alguien aquí? Adiós. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Hay alguien aquí? ¿Usted está en el tercero? Sí, sí, estamos buscando para el cambio. ¿Quién cancelar ese? ¿Pero siempre saquen los comentarios para que la gente crea más? Es igual, antes lo muerco ahí. ¿Dele guarda? Sí, compartimos. Ese es el de Murcia que lo va a conectar. ¿Usted está en arriba? Nos prendieron una luz. Nos prendieron una luz, o sea, es que fue muy raro que ya íbamos a salir cuando ¡pim! Nos prendieron la luz. Y aparte de eso, pues quisimos hacer una exploración más profunda. Nos fuimos a la parte posterior del apartamento. Y hay unas cavetas, unos armarios, que tienen pues unas puertas corredizas. Nosotros las abrimos y las dejamos así. Nos retiramos y cuando volteó, mira la buena, dijo, oiga, ¿eso no había quedado cerrado? ¿Por qué está abierto otra vez? ¿Ahora vez? Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque está cerrado si lo habíamos dejado abierto. Y nos cercioramos y las dejamos todas abiertas. Vamos a ver, sí, 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 si ustedes de pronto las encuentran. Si las encuentran abiertas, las cerradas, la que está aquí a mano derecha, lo entiendes allí. ¿Y alcanzaron a caminar todo el tercer piso? Sí, nos faltó un pedazo. Nos faltó un pedazo. Nos faltó un pedazo, pero es porque veníamos a recargar ahí. A recargar ahí. Ah, bueno, entonces vayan con el radio para terminar. Nosotros terminamos acá. Estos dos pisos. Este, dos apartamentos. Estamos investigando un edificio. Cinco pisos, contando el sótano, obviamente. Ya tenemos tres de ellos. La número de los que están compradiendo. Nosotros estamos en el segundo con su hábit. Se pueden conectar a la transmisión el cartel de la venta. El cartel de la venta. Aquí estamos. Vamos a mostrar ahí al... Muy bien. Ventanas. Hola, ¿vienes aquí? Hola, ¿vienes aquí? Hola, ¿vienes aquí? ¿Vienes aquí? Tengo muchos recuegos, ¿no? Ajá. Hola, ¿hay alguien aquí? Aquí vamos a colocar a la palpita de la palpita de acá. ¿Hay alguien aquí? Bueno, estamos en nuestro especial de Haruín. Hoy recorriendo un edificio, un edificio completo desde el parqueadero hasta su cuarto piso. Muchos reportan que en el cuarto piso se será más adelante. Ustedes en la cuenta del cartel de la mía de la última publicación pueden dejar tus documentarios en el que están en el lugar. Ahorita vamos a hacer como saber una vocación a ver si hay algo para ver si hay algo para ver si hay algo. Acá vamos a llevar. Es más pequeñito. Acerra a subir al tercer piso. Porque los nervios nos están tradicionales. No, no había sido una investigación para decir lo que ha pasado hoy. A saberle que siempre hemos frenteado las investigaciones. Pero yo no sé, hoy está. Robles está muy inquieto. No le gusta lo que hacemos. cuando le prendí la luce ya... no, casi volví suelto a este celular casi volví a correr otra vez porque no se aprendía no, eso si esta de verdad bueno el horror es que hay solo un piso uy no quiere yo me le mire para que nos cuente como me vaya estamos en el segundo piso en estos momentos si en el segundo si quiere Robins vaya con el radio otra vez al primero y al sota y a una vuelta y nos va narrando con el radio lo que va pasando si quiere vaya relatándonos y nosotros lo esperamos si quiere la cámara lo acompañan si, sería bueno uy, esto que hace acá esto estaba aquí no esto no estaba aquí pero no mueve nada Dani nos cruzaron algo nos cruzaron la escoba una escoba mire nos la han cruzado ahí la escalera mira hay una escoba mira hay una escoba en el camino y eso no estaba acá quien tiene el live yo una escoba cruzada en la escalera para devolvernos bueno Robles va a ir abajo si quiere al primer piso y al sótano y nos va relatando con el radio listo si quiere ah bueno entonces para live Robles si quiere llévese el live ahí en el cartel de la mega pueden ver un live ahí lo llevamos ya listo listo entonces vamos vamos así listo bueno ahí me escuchan me coquenme bueno aquí ya comencé a pasar parte para el primer piso por el fondo y vamos a ingresar acá a donde está la partición de las dos habitaciones del fondo vamos a entrar a la mano izquierda a donde precisamente nos hicieron el portazo y aquí estoy cerca de lo que era el bombillo que se prendía solo pero parece que está quieto o sea no no se quiere moverse no se mueve vamos a seguir acá en esta ventana en esta ventana que es bastante mucho frio si hace muchísimo frio aquí voy con Murcia con nuestro amigo que lleva la luz y vamos a hacer una exploración hola hay alguien aquí hay alguien en este sitio que se quiera comunicar hay alguien en este sitio que se quiera comunicar con nosotros bueno aquí todo normal vamos a hacer el recorrido hacia los cuartos este es lo que parece la sala la sala comedor ok que vale como una sala comedor ok y ahora me voy a dirigir al fondo a una de las habitaciones creo que están hablando ¿no? ¿están ahí ustedes? ¿están ahí? ¿están ahí? ¿están ahí? ¿están ahí? ¿están ahí? ok 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 bueno aquí estamos yo estoy apuntando precisamente lo que parece es un citófono y que no tiene ningún elemento corriente hay alguien aquí en este sitio si hay alguien que quiera utilizar elementos para comunicarse muebles, las paredes, los techos lo pueden hacer hay alguien aquí bueno aquí tenemos nada, nada, nada aquí no, no, no pasa absolutamente nada y vamos ahora saliendo poquito a poco de esta habitación y nos vamos a dirigir nos vamos a dirigir a la que es a la que es a la que es a la que es la mano derecha en este momento estamos entrando a la que es la mano derecha del primer piso del primer piso miramos, revisamos los bombillos a ver si de pronto si seguimos teniendo ese mismo fenómeno y no los bombillos completamente en su normalidad y ahora voy acá al fondo de lo que parece bueno esto es como la cocina ahorita que entramos con Daniel observamos que esto es como una cocina es grande es grande es grande como dice aquí mi compañero dice aquí esto es grandísimo y llegamos a una a un patio que conecta también a otro puerto no sé si ese puerto había una entrada creo que no no yo no he venido pero ese puerto no había una entrada hola hay alguien aquí hay alguien que se quiere comunicar con nosotros allá como están ustedes muchachos bien 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 atentos a su recorrido por el primero y el sótano bueno aquí seguimos en el patio de para recordar a nuestros oyentes a nuestros amigos de 16 de los parámetros estamos en el primer piso en las habitaciones del fondo o en los apartamentos del fondo estamos en una de las más grandes y prácticamente en una especie de cocina no hemos visto absolutamente nada de lo que condensó como actividad para cantar la vida ok vamos a voy a decir que entramos un momentito a la cocina a otra cocina como un patio de ropas hola hay alguien aquí ¿sí? oye aquí yo tengo que tener cuidado con unos cables que están ahí puchan penas sueltos hola ¿hay alguien en este sitio? si hay alguien que se quiere comunicar con nosotros lo puede hacer hola bueno uy ¿qué pasó? no sí fui yo ok estoy muy nervioso vamos saliendo aquí vamos saliendo de esta habitación y ahora nos vamos a dirigir ¿qué diría? como la canción a la 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 ahora a dirigirnos ya saliendo de los apartamentos del fondo creo que vamos a comenzar a hacer el ascenso perdón el descenso al sótano vamos al sótano este momento es el sitio donde pensaría yo se han sentido bueno no se han sentido tantas cosas de pronto por parte de mis compañeros pero de parte mía sí he sentido muchas cosas horribles pero la primera parte donde vamos a estar es el ascensor y aquí en el ascensor vamos a ponerla vamos a observar si está la tabla hueja movida bueno la tabla hueja sigue sigue en su mismo sitio apuntando en el mismo número en el número 6 no se ha movido está completamente intacta y el pito ustedes lo logran escuchar el pito el pito ahí están vamos a hacer un recorrido muy no se tiene una parte de atrás porque se nos puede saber la señal hola hay alguien aquí la el ser el espíritu que ahora se me manifestó está en ese momento aquí esto es silencio absoluto creo que todos estamos como tensos aquí es que es muy fuerte el sótano definitivamente para mí se lleva los los honores en esta investigación me voy a acercar en ese momento al sitio no se de verdad yo yo debo estar loco para volver otra vez de donde me sacaron corriendo con Daniel pero me voy a ir acercando un poquito porque la verdad yo no quiero meter otra vez el susto que me mete ahorita en serio no se pero cada vez que yo me acerco ahí mira cosa hola ay dios ay dios ay dios hola ay dios no 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 yo me estoy asustando mucho acá en este sitio se los juro se los juro no se o sea yo debo estar loco para volver a entrar a un sitio donde me sacaron corriendo hola hola ya que en aquí hola hola mira mucho 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 nervios mucho nervios uy no uno sudo muchísimo en ese punto se los juro compañeros que es el sitio hasta el momento para mí que más miedo me ha dado la certificación y estamos aquí ya en el punto de partida donde precisamente están las escaleras que conectan hacia el el primer piso el equivalente al primer piso que me acabo de ver una puerta abierta aquí por el momento más inquieto en este momento pero ahorita más adelante vamos a hacer una invocación con sabiedad y controles antes de llegar al cuarto piso que es cuando muchos han reportado la actividad por margen aquí estamos los despreció la luz y 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 Voy a dejar cargando el celular. Mira papi. Voy a cargar el celular. Vale. Gracias. Gracias. ¿Dónde les arrojaron algo? Yo no estaba en su lugar. Al lado de la otra vez. Les arrojaron algo. Los dobles. Aquí fue donde salió corriendo que supuestamente se corrió. Y también se oía un gruñido cuando yo andaba por un lado. Muy bien. Están ahí rodeando a todos. ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Se cortó por acá? ¿Ahí ya? ¿Estamos allá? ¿Sí? 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 ¿Ahí? ¿Ahí estamos allá? Sí, ahí. Muy bien. ¿Se cortó un poco la señal? Bueno, ahorita vamos a ver que están haciendo un círculo. Están encendiendo varias veras en el centro del círculo. Están dibujando algo como con una tiza, unas piedras. Y es un ritual que se está llevando a cabo en este momento. Y ahorita va, pero podrá saber que venga y ahora si nos expliquen qué van a hacer. Pero eso es lo que estoy viendo en las gráficas de mi piso, tres velas. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Es algo que también estamos en YouTube. Pero todo esto lo pueden ver en vivo en nuestro Instagram, El Cartel de la Mena. El Cartel de la Mena. Alguno, hasta el momento, ¿no? De la noche, 30 minutos. ¿Qué opina de este recorrido que llevamos? Estaba construcción tiene bastantes cosas muy particulares. Checa yo ahora señal. ¿Ahí estamos? Hola, hola. ¿Ahí? Ahí. Ahí volvemos. Vamos a subir acá. ¿Ahí? Ahí. ¿Vale? ¿A dónde? ¿No? Sí. Hola, hola, hola. ¿Dónde puedo hablar? ¿Acá? 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 ¿Dónde leí? Hola, 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 hola. ¿Para allá? Hola, volvimos. Bueno, ya como le están notando acá en el sótano, aquí estoy quieto y con un punto para ya darle la señal a ustedes. Le preguntaba a la alguna su opinión hasta el momento. Bueno, este sitio, como lo acaban de notar, se nos puede dar señal, tiene, más bien, una cosa muy particulares, a nivel energético. Todo lo que hemos visto ha sido con los bombillos, los luces, la señal de radio, y, básicamente, estamos como en manos de nuestros, de nuestros, de nuestros, de nuestros investigadores, pero el investigador está, o sea, no me has estado viviendo, no me has estado viviendo, no me has estado viviendo mucho, y yo no puedo venir aquí así, con tantos nervios, pero, pero sí, siento que, que el cuarto piso nos trae, pues, el tercer piso nos han tenido un buen rato, pero el segundo, el tercer piso, el primero, el segundo, el tercer piso, el primero, el sótano, y ahora, el cuarto, dicen que el cuarto es como el mejor de todos, pero vamos a ver que es donde para esto. El tercer piso, el cuarto, el cuarto, el tercer piso, el segundo, y nos explique que es, y errores, que es lo que acababan de hacer aquí en el sótano. Y es un par que voy a manejar el juego, fue grabado, pero claro, a través de él, hacemos un círculo, y de ese círculo que hacemos es abrir esa astral, esa brecha, para poder liberar todo tipo de entragnación y de presencias espirituales. A través de ese portal, lo que Lo que se hace también es que se manifieste, piensa por remolinos o algún tipo de actividad o característica, sonido y demás, puede comenzar a surgir. Es una forma, por ejemplo, agresiva. Pero aquí en muy tiempo lo que hacemos es armonizar. Por otro lado, mi compañero, utilizaré obviamente el cuerpo tibetano, ya que por ese sonido, con esas ondas energéticas, hace que también el espacio, cuando usted lanza una piedra en un laguito, eso hace, literalmente como esas olas que forman, hace lo que es el cuerpo tibetano. El palo santo, muy reconocido, es un palo, literalmente, en donde nos ayuda para poder, a través de su aroma, y como su nombre dice, su palo santo, tiene efectivamente que se murgue o se utiliza mucho para rituales de limpiezas y liberación de humorización de la información de energías, y obviamente el elemento fuego, que simplemente nos acompaña. Muy bien, Javier Robles, explíquenos qué vamos a hacer. Bueno, mi compañero Javier, precisamente, trabajamos, siempre hemos tenido, como en común, la manera como armonizamos sitios, espacios, que están, de alguna manera, con una muy alta capacidad de energía, dibujar ciertos parámetros alquímicos, mantras, que están dibujados con cascarilla, que para los que trabajan con la magia de la religión yoruba, la cascarilla está hecha con cáscara de huevo, mezclada con un polvo especial, y este polvo especial a su vez se puede trabajar para proteger, para hacer tan insmanes de protección. Las velas tienen una distribución alquímica cerradas en un círculo segmentado. Si ustedes se dan cuenta, cuando observen en el aire, el segmento parte el círculo porque le está permitiendo la respiración del sitio y porque no estamos en ningún momento entorpeciendo la labor que tenga aquí como histórico o que haya tenido por muchísimos años y se acuerdan en lo que es lo que nos importa. Muy bien, muy bien eso, buenista. Vamos a bajar un poquito la luz, Dani, ¿se puede? Sí. Para que nos acompañe más la luz del fuego. Apájalas. Vamos a ver qué va a pasar. Estamos ya a oscuras. Solo las velas de tu hermano. Solo velas y ahorita el fuego que va a producir el alcohol. Y vamos a ver a veces el fuego forma figuras extrañas, no remolvidas, extraños. Vamos a ver el fuego, si nos habla esta noche y cómo nos habla. En este momento encienden el alcohol. Empiezan a hacer un círculo de fuego. Alrededor de cinco velas en este edificio abandonado. Estamos haciendo esto en el sótano. Ahí está la palabra. Incluso yo tenía un un perroble, salió corriendo. Esto es un cargo. Y en donde a la una también que ha enojado. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Limpio, potestades, potestades altas, limpiamos este sitio, de lo que pueda suceder. Gracias. 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 Líquido negro, líquido amarillo. Es un elixir que siempre se debe utilizar para las administraciones. Esto pues con el fin de hacer protección, de cúpula de protección, porque muchos hogares y muchos sitios que tienen esta actividad paranormal no hacen limpieza profunda. Entonces esto nos puede ayudar pues a mejorar la calidad de energía. El canto que estaba haciendo usted ahorita de qué es? Son mantras, son solamente utilización de la xenoglose. La xenoglose ya tenemos entendido, son lenguas desconocidas provenientes seguramente de algún tipo de aurora, de algún tipo de cúpula celestial o cúpula intermedia, que obviamente yo no la catalogo en ningún momento como divina. Solamente energía, que me sirve para hacer una acción de purificación en este sitio. Jugándomela obviamente con la geometría que tiene la estructura del edificio. Muy bien, continúa Robles y saber haciendo un ritual en el sótano del edificio donde al principio estuvimos en este lugar y fue bastante fuerte la actividad o diferentes sucesos que le sucedieron a diferentes personas del equipo. Muy bien, el sabio sigue haciendo ahí ese círculo de fuego, las velas dentro del círculo, o sea, un líquido para hacer unos cantos y tratar de ayudar a probar esos remolinos que se forman a esos muy altos. Ahorita les preguntaré a otros como un remolino muy alto, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? Ahorita. Si, ojo. Ahorita. 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 para saber qué es lo que está haciendo bueno uno de los círculos que hay que escuchar los remolinos a medida que cuando se va entiende el espacio, por ejemplo encontramos variedad de colores primero tienes un poco maravilloso luego un premarilloso, color naranja hasta dar el resultado de un color azul que para mí representa que de otra manera se hace ese tipo de limpieza los remolinos generalmente muchas veces se alcanzan a obtener una altura de metro y medio un poco más alta estos remolinos es como si puede ser cierto tipo porque su color, su tonalidad muestra ese tipo de agresividad generalmente cuando uno pone un cuento tibetano siempre tiende a buscar mucho digamos por el sonido como fuere y se elevan un poco más los remolinos eso se llama liberación y armonización y protección del espacio en el centro contamos con tres delitas el momento que se encendieron es para el tema de la protección para ver este templo, esta casa, este hogar porque independientemente sea un edificio no deja obviamente resguardar también los empleados en su momento como tal para quienes regresen que en un momento dado se logre arrendar o como fuere logre un tema de desequilibrio las otras dos delitas una en especial representa digamos una conmemoración de ese tipo de liberación de presencia y de espíritu y la otra que es la tercera que está en todo el centro del círculo representa en este caso para liberación y intervenciones energéticas dado el caso que al momento que se terminan todas las delitas en representación física también se logra dar ese resultado de ese tipo de actividad y demás cosas en este momento que logra nuevamente liberarse en estos momentos la victoria nos lleva a la comunicación a ver si hay un se va a meter claro, si señor aunque ahora pica con el tema de los círculos es muy normal que tanto por el calor si comienza a crujir un poco más de los tubos y cosas de veces por el calor que está totalmente frío en el momento que se hizo la nueva de los círculos comienza a escuchar muchas voces murmullos no sé si el doctor y los oyentes también lo recordarán que son unas voces que no se logra identificar una conversación fluida por lo contrario es como hablar todo el mundo a tiempo pero no hay una comunicación como tal o sea hay un voz que uno logra entender lo nacional si se puede efectivamente que si hay algún tipo de entidad tengo que ser muy sincero no es sentido ahora mismo es algo fuerte pero que si de alguna u otra manera ustedes no logran identificar a nosotros no por nuestro nombre solamente sino por nuestra energía por la necesidad que nosotros también tenemos de poderles ayudar a ustedes y que de igual manera es que usted se quiere manifestar a través de un ruido poder escuchar poder liberar manifiestese ahora hagan un ruido hay alguien con nosotros que nos acompañe en estos momentos que de igual manera siente miedo no le venimos a atormentar quiero que se revele quiero que haya un ruido quiero escucharlo quiero que se manifieste hay alguien que se quiera comunicar conmigo ahora queremos escucharles yo quisiera hacer una pregunta para el dueño sé que para todos escucharlos lo que escuches para nosotros es un poco difícil pero no sé si fue que dijo yo Edison o fue Edison no sé si el pronto tenga en relación ese nombre de pronto es uno de tus empleados como familiar o alguien cercano muchas veces encontramos ese tipo de nombres lo que escucho ahorita fue como yo Edison o Edison o Edison o así en donde podemos encontrar ese tipo tal vez de manifestaciones que tal vez haya sido digamos un serdino o de pronto que alguien lo hubiese convocado con ese nombre o en relación o conexión tal vez a este personaje al cual digo el nombre no siento ningún tipo de actividad fuerte Dani ya que ellos cuando tú vas avanzando en un punto de más les agradable más se sienten terrenales puede ser que hubo que ese tipo de actividad tal vez porque estamos que un poquito más de tiempo y se realiza obviamente con una armonización también a través de lo que hicimos con mi compañero más arriba tal vez muy bien ¿sabe su opinión sobre este ritual de fuego? bueno lo que siempre por lo general hemos recomendado con mi compañero Xavier es hacer este tipo de armonizaciones porque esto calma de alguna manera la actividad paranormal que se registre en cualquier sitio yo por lo menos que soy tan sensible así como la sensibilidad que tiene mi compañero Xavier yo siento que ya se apacivó la cosa aquí en el sótano que era donde se estaba sintiendo muy fuerte y en parte de eso siempre se tienen que manejar los elementales aquí utilizamos siempre fuego podemos utilizar agua se puede utilizar tierra también pero la tierra por lo general siempre sale decantada a través del incienso a veces tierra de cementerio que es lo que por lo general siempre primoriza y obviamente el tema del aire y el éter cósmico hicimos ya aquí lo que es el equivalente a un sello talismán ya cerramos el sótano y ya lo que nos queda es el registro del resto del edificio muy bien aquí estamos 9 de la noche 47 minutos ustedes conectados a través de instagram el cartel de la mega y estamos llevándoles a ustedes toda la transmisión en vivo empezamos a las 7 de la noche a recorrer un edificio en algún lugar de Colombia un edificio donde no habita nadie donde ni siquiera tiene un vigilante nadie ha vivido aquí ni ha trabajado aquí desde hace 4 años en este lugar son 5 pisos bueno el sótano es 4 pisos y hemos recorrido ya parte del edificio nos falta el último piso pero para ir al último piso obviamente tendremos ahorita que volver a pasar por cada uno de los pisos mirando a ver que continúa sucediendo en esta noche 9.48 minutos vamos a ir a una pausa si ha pasado algo extraño dejen los comentarios que ya vengo a leerlos en el cartel de la mega en instagram el cartel de la mega en instagram la última publicación déjenme ahí sus comentarios opiniones y al regreso después de la pausa los vamos a leer y seguiremos recorriendo este lugar que hasta el momento para algunos ha presentado actividad paranormal pero hasta el momento nos hemos encontrado con cosas extrañas lagunilla los que acaban de entrar en sintonía un breve resumen de lo que nos ha podido pasar esta noche bueno hemos tenido a todo tipo referéndonos si se puede decir así uno de ellos cierran la puerta la puerta de los apartamentos se lo puede decir así el 103 le cierran la puerta bruscamente a nosotros abajo en el sótano nos ha sacado un objeto escuchamos una voz de una mujer digamos que el cambio de temperatura fue raro luego en los pisos superiores en segundo y tercero a Robles y a mi nos prendieron una luz y bueno nos cerraron las puertas de un closet que hay ahí y a través de los radios cuando Daniel estaba abajo como en el sótano pues lo que tuvimos fue una voz un chillido pequeño en intercomunicación Daniel no lo escuchaba pero nosotros si lo escuchábamos cuando me preguntaba que si había alguien ahí y un chillido se metía entonces ha sido como en un breve resumen lo que hemos tenido bastante actividad con el tema energético las luces el ascensor en un punto se cerró solo entonces si ha sido de bastante movimiento esta noche mire estoy en la cuenta de Instagram del cartel de la mega y ahorita vamos a empezar a hacer live de nuevo voy a leer algunos de los comentarios de ustedes dice Vivi Rodríguez muy extraño lo del chillido en la noche de hoy cada escane hablaba del sótano y la puerta sonó muy duro dice acá son los chillidos eran como de una niña dice yo soy Jonathan Daza algunos chillidos y el ruido raro reporta Natalia Ordoñez cuando estaban en un apartamento dice acá preguntaron les dijeron si dice Joanita Gamboa 5 los bombillos solo titilan cuando duran demasiado tiempo prendidos pero si hace cuatro días sin corriente no tienen por qué titilar dice Juan Luis con la explicación se escuchan quejidos y chillidos dice Chevas 2012 bueno nuevamente los chillidos cuando estamos haciendo preguntas Dani mi pareja y yo vimos un rostro cuando estabas poniendo el celular fijamente en el bombillo dice Daniel Ochoa lo más extraño y paranormal fue ese bombillo que se encendió en varias ocasiones sin tener los breaks dice acá de energía prendidos dice Daniel dice Carlos en el micrófono también se han entrado los mismos chillidos que sonaban en los radioteléfonos bueno extraño esos los chillidos muchos ruidos raros dice Vivo Echivitor lo de la luz es normal puede ser que haya corriente directa eso lo hacen para evitar gastos en la electricidad y el cable no necesita mantener no necesariamente tiene que pasar por los tacos pero si tuviera el corriente directa prendería ¿no? pues pregunto yo en ese edificio da mucho miedo uno siente cosas muy extrañas cuando se camina tuve la oportunidad de trabajar en ese edificio y se sienten cosas extrañas dicen acá se escuchó una voz cuando de hoy lo empujó más comentarios por acá chillidos muy agudos y la puerta que se cerró dice Sergio Gómez lo más extraño la noche de hoy dicen acá Dani extraño el quejido y la puerta susurros en el ascensor se oyeron bueno en el ascensor no susurros pero buen dato cuando ustedes están bajando a la parte donde se encuentra el ascensor yo escuché unos tacones como si una mujer estuviera caminando dice Daniel Felipe repetimos no, no hay tacones todos estamos aquí en tenis pero buen dato de gracias Daniel Felipe la puerta y el sonido filtraron la comunicación he escuchado chillidos he visto pasar una sombra y unos gruñidos ay cuando titileaba el bombillito se escucharon quejidos dice David Martínez el bombillo que se prende y se apaga dice Patiño tripas parecen los chillidos cuando está hablando por el radio escuchamos lamentos cuando se hablaban dice Ospina Mil se escuchó un sí cuando se preguntó si se quería jugar dice Sergio Gómez ¿cómo hago para ver la transmisión en vivo? si hay un 94 aquí en el Instagram en el cartel ya vamos a transmitir en vivo no estoy transmitiendo porque estoy leyendo los mensajes de ustedes una niña que se queja el único raro han sido los chillos del radio cuando se dan preguntas en el momento que salían del apartamento pareció que pasaron una sombra frente a la cámara dan encima de la muñeca y muy cerca se había hervir la sombra después de escuchar una pequeña voz al fondo bueno ahorita tengo que ir a ver cómo están las muñecas ¿no dejamos dos? sí dejamos dos Azuli en un lado y la janela en el otro muy bien dicen acá si les interesa yo me envío a hacer acción a ese edificio dicen acá no decíamos claro mucha gente quisiera el trabajo pero cuántos duran es lo diferente es cuando se había hablado se escuchan voces de fondo en el apartamento donde Daniel acabó de entrar vi una sombra pequeña pasar por el lado Daniel no sé si alguien más la vio dice Daniel Felipe se escuchan murmullos muy bien gruñidos la puerta el bombín la luz que le prendieron a la laguna bueno muy bien dicen acá aquí estoy con ustedes aquí estoy con ustedes me tienen al borde de mi cama escuchando oro de chillos fuertes dice Jeffrey Ortega de Estados Unidos dice que se oyen como si tiraran cosas fuertes bueno el único objeto extraño que arrojaron fue en el parque si si un objeto como metálico tratamos de ver unas puntillas que habían hicimos el ejercicio de lanzarlas y nos sonaron igual que lo que nos pasa a nosotros muy bien dice Callejas Calderón se me ha estado apagando el radio y es raro cuando Dani preguntaba se oían unos chillidos se me va la señal bueno estamos en el primer piso en este momento antes de ir al cuarto piso le voy a proponer a los que estamos haciendo una investigación pues que cada uno vaya hasta el tercer piso solo como nuevamente a ver que pasa alguna una verdadera como eh si porque tenemos tiempo antes llegar al cuarto eh caminar del sótano a al tercer piso pasando por las habitaciones bueno si quieren voy a comenzar yo y ahorita alguien lo hace venga vamos a transmitir esto en vivo si se ve antes de llegar al cuarto piso muy bien ahí estamos transmitiendo en vivo nuevamente el cartel de la mega ahí pueden conectarse en Instagram el cartel de la mega vayan a la cuenta donde dicen el circulito de la foto el perfil no dice vivo ahí le dan clic y ahí van a poder ver eh bueno me llevo un radio por si algo le llevo un radio va a llevar el cuantum si quiere muy saquearse para este momento todo ya lo ha grabado parte así que y una linterna así lo hacemos más es bonito esperarme a como que son muchos checheres los que llevo en sí para transmitir ah pero no tengo que conseguir linterna de cabeza con el radio es que a la misma el que tiene la mano ocupada y la linterna es lo mismo toco una cabecita estoy enredados por hacerles transmisiones a ustedes y es que cuando no hace live en Instagram no puede prender el flash del celular no eso descubrimos no y es que a oscura no se ve nada tocaría así también ustedes quédense a oscuras si va a quedar la cámara grabando a oscuras la cámara la van a estar grabando si aquí a oscuras Dani por si dice eso y bueno aquí yo después van a dar una y ahí ahí voy a ver el chile si 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 y 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